Amigos de LP Crónicas, seguimos en el programa de hoy y me vine para la séptima a disfrutar un poco de la ciclovía, un domingo deportivo y de excelente clima. Ahora les voy a contar una nueva técnica de gimnasia corporal mental con el señor Juan Adrián Carca. Juan Adrián, bienvenido a LP Crónicas y cuénteme brevemente en qué consiste esta técnica. Gracias, muy queridos por la invitación. Bueno, es una gimnasia que se hace con cuerpo y mente al tiempo, utilizando un mecanismo que se llama SINTE, que quiere decir Sincronizador Interhemisférico Cerebral. Con esta gimnasia vamos a lograr que podemos conocernos mucho mejor interiormente, donde hay una presencia interior que tiene un yo mental y un yo profundo. La mayoría de la gente no conoce el yo profundo que está adormecido dentro de nosotros. Pues bueno, con estos ejercicios de gimnasia corporal mental vamos a aprender a liberar al yo profundo que todos tenemos por dentro. Una vez que este yo profundo quede liberado, va a iluminar al yo mental y nuestras actuaciones o nuestra funcionalidad en el mundo va a ser mucho mejor. Ustedes van a ver cómo se operan esos ejercicios una vez veamos en el aparatico que se llama SINTE. Listo, perfecto. Entonces, se nos pierda la siguiente nota aquí en LP Crónicas. Este aparato que tengo aquí frente a mí, manipulado con mis manos, se llama un SINTE, que quiere decir Sincronizador Interhemisférico Cerebral. O sea, distinto a un mecanismo de bicicleta que una biela es prisionera de la otra, en este cada una es independiente. Entonces, lo que yo hago es sincronizar el cerebro con el movimiento corporal. Cuando muevo esta manivela hacia adelante, me imagino que es el cerebro derecho, el hemisferio izquierdo, perdón, el que la está moviendo. Y cuando muevo esta hacia adelante, me imagino que es el hemisferio derecho el que la está moviendo. De esa manera, voy haciendo una gimnasia corporal, aquí con las manos, y mental, dirigiendo la orden que da el cerebro hacia una manivela o hacia otra manivela. De esta manera, vamos a lograr silenciar los pensamientos, a la vez que también se puede lograr que la persona se sienta más tranquila y más calmada, porque va a tener contacto con su yo interior consciente, que normalmente somos inconscientes de él y por eso sufrimos en la vida y por eso nos complicamos y nos criticamos y nos evaluamos. Entonces, la idea es que la gente aprenda esta gimnasia corporal mental utilizando estos pequeños aparatos. Ah, simplemente por unas cuantas veces, siete o ocho, diez veces tú, mueves hacia un lado y del otro lado, mueves hacia el otro lado y luego en la otra, similarmente mueves una en una dirección y otra en la otra, o luego otras siete o diez veces mueves una en la otra, en la dirección y en la otra. Esto aquí lo estoy poniendo enfrente, pero igual este aparato se puede poner en el piso y yo puedo manipularlo agachando el cuerpo o puedo colocarlo en distintos niveles, lo puedo poner a la espalda, sino que paralelamente cuando vas en una dirección, el que va a hacia adelante, quiere decir que ese hemisferio es el que está comandando el movimiento de la mano derecha y aquí cuando va hacia adelante el otro, el brazo izquierdo, entonces es el hemisferio derecho el que está comandando. Si uno sincroniza, al comienzo no es tan fácil, pero si uno sincroniza tanto los movimientos del cuerpo con la atención del hemisferio cerebral correspondiente, sabiendo que el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y de esa manera uno va ejercitando distintas partes del cuerpo porque esto lo puede hacer con las manos, con los dedos, con los pies, como lo veremos en otras notas.